El 14 de febrero, todos a pasarla pues con su parejita, a disfrutar de un día tan especial, pero yo creo que también puede ser todos los días, ¿no? Si uno quiere a su pareja, de repente alguna amistad, es para mostrarle todos los días la amistad, poderla cultivar, y pues, pero como se dice, siempre hay un día especial para todo, y te cuento, ¿ah? Te cuento también, profesor, que ya tenemos en nuestro set a alguien que nos va a aleitar con su música, y que está rica baladita por el Día del Amor, nosotros nos adelantamos al Día del Amor, Y ya está con nosotros Stephanie Sánchez, ella viene más adelante con esas canciones que usted va a disfrutar. Vamos a ver entonces, profesor, el informe. Vamos a ver. Adelante. Cartelera, cultural, documentales, entrevistas y espectáculos. Bajo la conducción de Jorge Yataco Muñoz, esto es, cartelera cultural. El Día de San Valentín es una celebración tradicional de los países anglocejones, que se ha ido implementando en otros países a lo largo del siglo XXI, principalmente en la que los enamorados, novios o esposos expresan el amor-cariño mutuamente. Se celebra el 14 de febrero. En algunos países se conoce como el Día de los Enamorados, y en otros como el Día del Amor y la Amistad. Existen diversas teorías que otorgan la fecha del origen del Día de los Enamorados. Algunos creen que es una fiesta cristianizada del paganismo, ya que en la antigua Roma del siglo III adoraban al dios del amor, cuyo nombre era Eros, a quienes los romanos llamaban Cupido. En esta celebración se pedían favores del dios a través de regalos u ofrendas para conseguir encontrar al enamorado ideal. Otras fuentes centran el origen de la historia de San Valentín en la Roma del siglo III, época que en el cristianismo era perseguido. En este periodo también se prohibía el matrimonio entre los soldados, ya que se creía que los hombres solteros rendían más en el campo de batalla que los hombres casados porque no estaban emocionalmente ligados a su familia. En estas circunstancias, cuando surge la figura de San Valentín, un sacerdote cristiano que ante la injusticia decide casar a las parejas bajo el ritual cristiano, a escondida de los ojos romanos. El emperador romano ordenó al gobernador de Roma que procesara al sacerdote. Este, cuando lo tuvo al delante de él, se burló de la religión cristiana y quiso poner a prueba a Valentín. Le preguntó si sería capaz de devolver la vista de una de sus hijas que era ciega de nacimiento. El sacerdote aceptó y en nombre del señor obró el milagro. El lugarteniente y toda su familia se convirtieron al cristianismo, pero no pudieron librar a Valentín de su martirio. San Valentín fue ejecutado un 14 de febrero. Mientras estuvo encerrado, su carcelero le pidió que diera clases a su hija Julia, a base de lecciones y horas juntos. Valentín se enamoró de la muchacha. La víspera de su ejecución envió una nota de despedida a la chica, en la que firmó con las palabras, De tu Valentín. De ahí, el origen de las cartas de amor y poemas que se envían a los enamorados en la actualidad. La Santa Sede quiso acabar con esta celebración pagana y canonizó a San Valentín como el patrón de los enamorados. El cuerpo de San Valentín se conserva actualmente en la basílica de su mismo nombre, que está situada en la ciudad de Italia, donde cada 14 de febrero se celebra en este templo un acto de compromiso por parte de diferentes parejas que quieren unirse en el matrimonio. Sea como fuese, San Valentín se ha convertido en el patrón de los enamorados y de todas aquellas personas que quieren tener una pareja. Los comerciantes han hecho eco de esta festividad y han convertido en un día perfecto para aumentar sus rentas. Flores, postales, poemas de amor, dedicatorias, bombones y regalos de todo tipo se realizan en este día al ser más querido para demostrar su amor y amistad. Flores, postales, feat. Bien, los toman por sorpresa, pero nosotros estamos atentos a la jugada, por si acaso. Bien, los que no sabían, pues la historia de San Valentín ya se han dado ustedes a entender un poquito cómo mueve primeramente y después la carta que escribe a su amada. Bien, profesor, ¿algo más? Sí, bueno, para la próxima semana tenemos más detalles acerca de lo que ya es el mes de febrero, las yunzas, los carnavales, ¿no? Y sobre todo pues la parte de la vendimia que ya también se acerca y más informes lo vamos a ver, así que no se los pierdan la próxima semana. Quiero mandar un saludo especial para todos los que nos están viendo en este día, el domingo, día a día van a salir adelante también cada uno con su esfuerzo y sobre todo con su compañera. Felicidades por el Día de los Enamorados, por el Día de la Amistad, a todos mis amigos y amigas, en especial a mi familia, la familia de Ataco, que nos está viendo. Y decirle pues a todos ustedes que tenemos muchas cosas más. Agradecer también a Roanfa, a la madera Roanfa que nos da el auspicio, a Florería y Florería Rosalba. También tenemos a la ferretería Las Gemelas, a la ferretería Yarí, que también nos ayuda en esta estantelera cultural. Aproveche las cámaras, profesor, para mandarle un saludo cordial a su esposa por el Día del Amor, un Día de la Amistad. Sé que ahorita va a ser grabado, está ahorita gozando el verano en la playa de Cefazúl con mis bebés, pero para ti, Maribel, con mucho cariño este especial te lo llevo a casa. Bien, profesor, yo también aprovecho para mandar mis saluditos a mi gordito Jorge Brillo, que todavía está un poquito delicado de salud, pero que será para mí un año diferente pasarla el día de mañana, porque siempre te cuento, Jorge, que siempre el 14 de febrero nosotros salimos a pasearnos, salimos a disfrutar del día, de la tarde y de la noche también. Mañana solamente tendré que irlo a visitar al hospital y poder estar solamente dos horas, tres horas que es la visita, pero yo sé que esto pasa, esto pasa y como te digo, no solamente los 14 de febrero tenemos que recordar o estar con la gente que amamos, sino todos los días del año, Jorge. Valentín dijo todo el año. Así es, todo el año. Bien, nosotros ya hemos entonces dado culminación a lo que es la cartelera cultural, nos vamos hasta el próximo domingo con Jorge y Ataco. Bueno, me ponen una pequeña pausita para que se acomode aquí, quien, la simpática y la guapísima, nada más y nada menos que nuestra gran amiga y nuestra gran cantante en todos los rumos, porque ella no solamente canta baladitas, sino ella canta también festejo, pero el día de hoy viene con esas ricas baladitas por el Día del Amor. Nada más y nada menos que Stephanie Sánchez. Una pequeña pausa para que ella se acomode en el set. Pausa y regresamos. El próximo domingo, no te pierdas.